Hola chicos y chicas, bienvenidos al Retro Coffee número 2 Venía a hablaros, quería hacer un Retro Coffee enfocado a los regalos de Navidad y tal Lo que pasa es que luego me he dado cuenta que lo ha hecho en medio YouTube Aunque bueno, al final lo haré, tarde o temprano lo haré Yo os enseñaré las cosas que me han regalado y las que me he autorregalado Y nos hemos autorregalado, mi pareja y yo Porque somos los dos bastante frikis Y nos gusta bastante el mundo friki de Star Wars, el Señor de los Anillos Y tal, en este Navidad han caído un par de juegos de Wii que nos hacían ilusión Pero, 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 pero es que se me ha cruzado en mi camino, se ha cruzado en mi vida Todo el tema este de la especulación y de los precios de los juegos hoy en día De lo que vale un juego, de lo que cuesta un juego y de lo que realmente se debería pagar por un juego Así que vamos a empezar diciendo que este lateral de aquí, este lado de aquí Vamos a llamarlo el lado de la mierda, ¿vale? Y después yo en edición iré poniendo por aquí imágenes de mierda para que veáis Pues la mierda de la que os vengo a hablar Voy a intentar no alterarme mucho Veis que me estoy tomando un café bastante grande Está entera la taza, ¿eh? No es, no es atrezo, está entera Voy a intentar no alterarme porque estoy dejando de fumar Y puede ser que me salga un poco la vena Y que me cague en todo lo que se menea Voy a intentarlo, que tampoco me toca personalmente En lo personal Vamos a empezar y vamos a empezar con la mini Ness Que yo creo que hubiera sido el regalo de Navidad perfecto si hubiera existido existencias Yo soy el típico que según salió anunciada dije Va, que si yo tengo mi Raspberry con todos los juegos Que eso es una mierda, eso no vale para nada Luego la ves, la ves y mola un huevo Y mola un huevazo Y dices, joder, yo la quiero Encima ahora ya la han pirateado Ya la han pirateado Y no es que sea meterle una Raspberry dentro de la carcasa O ponerle un Retropie Sino meterle más ROMs directamente Y con el mismo menú, con las mismas opciones Es una pasada La mini Ness es una pasada Y el que diga lo contrario no sabe lo que dice Porque es que es una pieza de tecnología súper chula Es una Raspberry chiquitita con una carcasa funcional de la leche Con salida HDMI Con entrada de puertos para los mandos clásicos de Wii Es una pasada Es una pasada de maquinita Está muy chula Y por 60 pavos Que es lo que cuesta un juego de lanzamiento hoy en día Está muy bien Otra cosa es que los 60 pavos de un juego de lanzamiento Estén justificados o no Pero en eso lo vamos a tratar después El tema, centrémonos Ness Mini Classic Ness Classic Edition se llama 60 pavos Salió en noviembre Corregidme si me equivoco por los comentarios El 11 de noviembre o el 15 de noviembre Una cosa así Y al día siguiente estaba agotado en toda España ¿No? Como siempre Nintendo estas cosas las calcula muy bien Lo que hacen es crear una necesidad A base de demanda Ellos ponen 100.000 unidades Sabiendo que van a vender 2 millones Pero ponen 100.000 Cuando los 100.000 se venden Aguantan ahí tirando la cuerda Y van liberando poco a poco 100.000 Otra 100.000 Otra 100.000 Y se lo van quitando todo No se quedan con stock Lo hacen muy bien Porque crean una necesidad en la gente Haciendo a la gente creer Que es una edición limitada Cuando no lo es ¿Vale? El problema es que en esta ocasión Se les ha ido de las manos Porque a mi el año pasado Me pasó por ejemplo Con el New Super Mario Bros El antiguo El normal El de la Wii New Super Mario Bros Wii Va a jugar dobles y tal Y macho no había manera De encontrarlo en Navidad Estaba apotado En todos los puñeteros lados En todos los puñeteros lados Lo encontré de segunda mano Y carísimo No sé si pagué 18 pavos Por el juego Carísimo Carísimo Cuando nuevo sabía Que estaba a 25 20 euros ¿Vale? Pero bueno Estaba en buen estado Y acepté ¿Qué es lo que pasó? Terminó Navidad Pasaron los Reyes Y automáticamente Repusieron en todas las tiendas Nintendo funciona así Nintendo hace eso Crea de la escasez Su mejor arma Automáticamente Tú en el momento Que sepas que no está Lo que tú quieres en la tienda Te vas a volver loco Buscándolo Reservándolo E intentando comprarlo De segunda mano El tema de la NES Classic Mini Les ha explotado de las manos Se les ha ido de las manos Y les ha explotado O sea es que es ridículo Lo que está pasando Con la NES Classic Mini Ya han anunciado Que van a reponer ¿Vale? Entonces no volváis locos Para estas Navidades Mucha gente se habrá vuelto loca Y habrá picado De la gente que las vende Por Wallapop Por Vivo Por aplicaciones de segunda mano Super caras Pero es que yo el otro día Ya estábamos hablando El día de Reyes O sea fijaos ya Ya final de la Navidad Y tal En Getafe Caminando Un sex Vas a tomar el escaparate Y pum NES Classic Mini 135 euros En un sex No estamos hablando De un particular Que vende en Wallapop En un sex Bueno aquí es otra La imagen de la mierda En un sex Me quedé flipado Flipado Lo comenté con algún colega Me mandé fotos Y diciendo Mira tío ¿Qué pasa? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? Y con algún colega Que se que la tiene Le decía Véndela Aproveche Véndela Véndela por 150 pagos Una pasada Encima ahora que se ha descubierto Que se puede piratear Más todavía Se va a vender ¿Vosotros creéis que Nintendo Si acaso cambia algo la consola Porque van a abaratar Los costes? Nintendo siempre abarata costes Aunque en este caso sea Una mierda de PC Alwin Que les habrá costado 10 dólares Aun así Abaratarán costes Y será más barato Pero no creo que vayan a banear El precio del lanzamiento A no ser que sea algo Retro O una edición especial Que no se pueda encontrar Pero es que en este caso no Esto es una oportunidad De unos 30 días 2-3 meses Como muchísimo En 3 meses Seguro que todo el que quiera La Nintendo Mini Ness Esta La va a tener En 2 meses Todo el mundo que la quiera Si tú tienes los 60 pavos De aquí a 3 meses La tienes La tienes Otra cosa es que Cedas Ante el capricho Y la maniobra comercial De Nintendo Y encima De estos especuladores Y en lugar de comprar Las 60 pavos La pegues a 135 De todas formas Para comprobar Que no era algo puntual Fui al CES de mi barrio Y efectivamente Ahí estaba también 10 de uno más barata 125 Ya ha pasado los reyes Y todo 125 pavos Mi pregunta es Cuando vuelvan a estar En el stock Y yo puedo ir al Carrefour O al campo O al corte inglés A comprar la nueva Por 60 pavos Esta gente ¿Qué va a hacer con estas máquinas? Se las va a comer Las tendrán que vender a 40 Están abiertas No son nuevas Ese es el primer punto de reflexión Que yo Os aconsejo Que no gastéis la pasta En estas cosas Esperaros Si tenéis los 60 pavos Y la queréis Guardala en un bote Y te la compra después Aún así sigo diciendo Que tienes la Raspberry Y tienes la tablet con Android Y tienes el móvil Y tienes mil maneras De jugar a esos 30 Juegos que vienen de salida En la NES Classic Mini Pero el cacharro Mola un huevo Está muy chulo Es casi una figurita A mi me gusta Yo me lo compraría La verdad Punto número 1 La NES Classic Mini Y su inflación Vamos a llamarlo así Y ya que estaba ahí En un sex Pues entré Y me eché un ojo A los huevos Y tal Ya lo he comentado En algún vídeo por aquí Que tengo la Play 4 Ahí muerta de risa Casi en un juego Aunque sí es cierto Que este año Parece que van a salir Ciertos títulos Que ya me llaman Más la atención ¿Vale? No voy a entrar a discutir Con vosotros Ni con nadie ¿Vale? Lo que yo considero Un título engañoso O una estafa Y lo que no lo es Hay gente que dice Que Street Fighter V Es una estafa Yo lo compré Sabiendo lo que venía Y lo que ofrecía Street Fighter V Con lo cual Para mí No es una estafa Lo que me parece Una estafa Que me parece una estafa En toda regla Es la maniobra comercial De decirte Que ese juego Vale 65 euros Y que a los 20 días escasos De su puesta en venta 65 euros Cueste 45 Como es el caso Del Last Guardian este Que ya está aquí Lo veréis En el sitio de la mierda ¿Vale? O sea Estamos hablando De que este juego Se lanzó Se puso a la venta El 6 de diciembre Fecha de estreno 6 de diciembre 60 Entre 60 y 65 Pagos Estamos a día 10 de enero O sea Hace un mes Hace 40 días Ponerle 40 días 45 euros Cuesta el juego Nuevo y de segunda mano En el store digital Rebajado 45 pavos Bueno pues A mí que me Tengo unas ganas locas De jugar este juego No me lo he comprado Porque sé lo que va a pasar Con este juego Este juego es un juego Que por mucho que lo quieran vender Como lo quieran vender Es un juego de nicho ¿Vale? Es un juego desarrollado Por Fumito Ueda Que es un loco O sea que es un loco Para que os hagáis una idea En el desarrollo Del Shadow of Colossus De Playstation 2 Mientras que lo desarrollaba El tío quería Que el caballo No respondiera a los mandos Porque decía que el caballo Tenía que ser Parte del juego Tenía que ser casi un NPC Y que el caballo No tenía por qué hacer Siempre caso Porque es un animal Lógicamente Desde Sony Le pararon los pies Y le dijeron Tío que esto es un juego Que aquí si das a la derecha El muñeco va a la derecha No hace lo que te salga a ti De los huevos Porque el caballo Es un animal ¿Vale? Entonces The Last Guardian Es un juego Que va dirigido A un público Específico Que no a todo el mundo Le va a gustar Aparte de eso Se sabe que el juego Viene con problemas De rendimiento Que será un juego Corto Con poca rejugabilidad Porque una vez que Conozcas la historia Y los puzzles Para que vas a jugar más Aunque yo por ejemplo ICO Me lo he pasado 3 veces Pero reconozco Que es un juego Que una vez que te lo pasas En unas 5 Entre 4 y 6 horas Para que quieres más Pasártelo más ¿Vale? Un juego corto Con poca rejugabilidad Que tiene problemas De rendimiento Que gráficamente No es nada espectacular Que entonces Bueno Pues yo sé Que es el juego Si lo compras Sin saber lo que esperas No es que te estafen Pero tienes que saber Que es lo que compras ¿Vale? Lo que me parece una estafa Es que yo me hubiera gastado Los 65 pavos El día 6 de diciembre De capricho Y el día 6 de enero Cueste 40 euros Me parece una estafa Pero como un castillo Como un castillo Eso El The Last Guardian Pero es que fijaos El Nomad's Sky Que ese ya es El término estafa Se extiende a otro sentido A lo que te dicen Que va a tener el juego Y luego no tiene el juego ¿Vale? Como que si el multijugador Que si el centro de la galaxia Que si no sé qué Y luego el juego resulta De lo que dice De la mitad Y de mala calidad Pero bueno Pues el Nomad's Sky Nuevo por 30 euros Un juego que valía 60 euros En agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Cuatro meses Cinco Ponerle cinco A finales de enero Cinco meses Cinco meses En cinco meses De segunda mano Veinte pavos Y nuevo Treinta Un juego que costaba 65 euros Es que se nos va de las manos Con el precio de los juegos Chavales El precio de los juegos nuevos Es algo Que está desorbitado Y yo no sé al final Si les compensa Porque el último juego Nuevo que yo me compré De salida Que me sentí totalmente Engañado Fue el Street Fighter X Tekken De Playstation 3 Me sentí engañado Porque en cuanto llegué a casa Me puse a jugar Le jugué a la polla Juego online Estaba guapísimo Pero al día siguiente Ya se descubrió Todo el pastel aquel De que había un DLC oculto Que venían en el juego Los personajes Pero estaban bloqueados Que si no pagabas No podías desbloquearlos Y encima eran como Diez, quince personajes Era una burrada Y me sentí estafado Dije nunca más Me compro un juego Y en aquella época Eran 50 euros A 50 euros Nunca más me compro un juego Nunca más Pues a las 65 euros Mucho menos Porque en 3 meses Van a bajar de precio Luego encima está El tema de que Si los juegos Vienen acabados O no vienen acabados Los parches de día 1 Los DLC Ediciones especiales A 75 euros Con un DLC No, es algo que La industria moderna Del videojuego Me supera O sea, lo he intentado Lo he intentado de verdad Tengo la Play 4 Ahí le he intentado dar vida He jugado al Street Fighter V He jugado a Uncharted He jugado a Evil Within Seguramente juegue a Doom O el de The Last Guardian Jugaré Jugaré Al The Last of Us 2 Jugaré juegos así Pero es algo Las generaciones modernas Es algo que me supera No me entra en la cabeza Gastarme 70 euros En un juego nuevo Comprarme el juego Llegar a mi casa Me toro en la consola Y que tenga que hacer Una actualización Y una descarga De 6 gigas Desde el Playstation Store O Playstation Network O como se llame Es que no me entra en la cabeza Es que yo compro un juego Y quiero que funcione No quiero que Me vendas Un juego bugueado Una beta Que no vale para nada Un DVD con un giga Y que tengan que descargarme 6 gigas de internet Para poder jugar Es que no me vale Es que yo no quiero eso Yo no pago 400 pavos Por mi Playstation 4 Para que dentro de 10 años Cuando no haya El Playstation Network Meta el Elder Scroll Y no funcione nada Y sea todo un bug Enorme de juego Porque no puedo hacer La actualización de día 1 Es que es una mierda Chavales Es que nos están engañando Nos toman por idiotas Nos toman por idiotas Y encima Te venden ese cacho de plástico Que es que te vienen los juegos Además sin instrucciones O sea Es que es una basura Te lo venden todo así Y por 65 pavos Y con dos DLCs Pues por 75 ¡Venga! ¡Pues ja, uja! ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y encima nosotros Los compramos de salidas Es que Puede conmigo El asunto puede conmigo Yo lo reconozco Puede conmigo Estar atento a Nintendo Switch A ver Pero ahora mismo Lo que me causa más ilusión Es ver la 3DS Que ha sido pirateada Ya a 100% Que ya tiene La story gratuita Esa para dejar a todos los juegos Y la tiene mi colega del curro Y me pone los tientes largos Y estoy ahorrando Para pillarme una 3DS XL Buscar juegos de segunda mano De incluso hasta de Playstation 3 De Wii Playstation 3 Pero ya lo que me trae Hoy en día Los videojuegos No me causa ninguna ilusión Es más Me causa Desconfianza Asco Pena Vergüenza ajena O sea No tío Es que no 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 Y creo que con eso Acaba el El café retro número 2 Lo siento mucho chavales Y se se da la chapa Ponerme aquí en los comentarios Qué pensáis De todo este tema Del tema de la especulación Con cosas que ni siquiera Hace falta especular Que todavía están a la venta Como las ediciones especiales Estas que directamente Es la Los propios dependientes De las tiendas de videojuegos Que compra las ediciones especiales Y las anuncian A un precio desobitado En las aplicaciones De segunda mano Y tal Con la NES Mini Ha pasado algo parecido Y todo el tema De los juegos modernos Qué os parece Los precios de salida Si merece la pena Si compráis juegos nuevos Con precio de salida Completo O no O sí O qué Vale chicos Pues nada Cuidaros mucho Un abrazo Hasta luego